En el día de hoy me vamos a estar juntando con el comisario, con Astesano. Pasa que estuve unos días de licencia, bueno, está a cargo ahora otro comisario. Pero, bueno, lo que me informaron, bueno, la misma información. Hablé con Eduardo cuando tuvimos la información que llegaban más móviles. La idea es esa, es poner más móviles que recorran Villa Nueva y Villa María y también con más efectivos. Tras una serie de asaltos y la reunión de Castelo con el ministro de Gobierno, Walter Zayev, la provincia reforzó la presencia policial en Villa María y en los próximos días hará lo propio con Villa Nueva. Más efectivos y móviles policiales recorrerán los más de 20 barrios de la ciudad. Siempre estamos trabajando en conjunto con la policía. Creo que tenemos muy buena gente que trabaja en Villa Nueva, que está a cargo de Eduardo Estesano. Me parece una persona excelente. La verdad que estamos muy, muy contentos con el trabajo de la policía. Pero, bueno, por supuesto que también Nesay tiene un poco más de recursos, más móviles, que es fundamental para que tengamos más tranquilidad que tal vez en la ciudad de Villa María y en la ciudad de Villa Nueva. ¿Se siente discriminado? El legislador Ranco convocó a todos los intendentes del departamento a una reunión en Córdoba capital con funcionarios del gobierno. ¿Y usted ni a Castelo estaban presentes? No, bueno, nosotros, ustedes saben bien cómo soy yo, lo que menos me importa a mí es confrontar con nadie. Lo que queremos es trabajar por Villa María, por Villa Nueva. ¿Fueron invitados? No, la verdad que a mí, principalmente, no me llegó ninguna invitación. Pero, bueno, la idea es que trabajemos por Villa María y Villa Nueva, todos juntos. Son dos ciudades distintas, pero hermanadas por el trabajo en conjunto. Entonces, creo que lo importante es seguir trabajando en conjunto y que cada día podemos tener una mejor ciudad.